Hola chicos, me llamo Tai, soy fotógrafo de The Times We Have. El día de hoy voy a dejar un pequeño clip. Fue una entrevista que hice con Carlos Elizondo de cómo lidiar con clientes difíciles. Quiero hablar de ese tema, qué es lo que es lidiar con eso. ¿Cómo lidias con ese cliente? Porque yo siento que próximamente vamos a tener esas situaciones. Yo siento que va a ser común tener ciertos conflictos. Últimamente muchos fotógrafos tuvimos ciertos conflictos emocionales, tanto la cuestión de cambios de fecha. ¿Cómo lidiar con ese tipo de situación, Carlos? Primero yo creo que no hay que tomarnos lo personal. Al menos no de inicio. Tratar de cuidar el tono, de no ponernos a la defensiva, de responder. Yo creo que más o menos lo que platicamos ahorita. O sea, siempre dar un poquito de razón al inicio. O sea, mostrar empatía. Perfecto. Y después negociar. O sea, hay que negociar. Yo creo que esa va a ser la clave de los próximos meses. Algunos tips que les puedo dar de cómo lidiar con estas situaciones. Primero tienes que mantener la calma. Es eso. Sin la cuestión personal. Porque si te alteras, si recibes el correo inmediatamente que quieres escribir, puede aumentar la intensidad. Aumentar la tensión. O sea, es como dicen. O sea, si leíste algo, tienes que responderlo. Mejor espérate tantito. Otra cosa es escuchar bien tu cliente. Porque tienes que saber leer entre líneas. ¿Qué es lo que el cliente está insatisfecho? Porque puede ser otra cosa. Te puedo estar diciendo algo, pero realmente lo que quiere es otra cosa. Y tú no estás entendiendo lo que él quiere decir. Y a veces jugamos con eso, ¿no? Así es como tú sabes que tú tienes la razón y el cliente no quiere llegar a ese punto porque no quiere mencionar. Entonces, pero te reclama, te reclama. Y tú como que estás empujando para que, ya, admítelo. Lo que quieres es salir ganando aquí. No, admítelo. Tú estás equivocado, pero como que queremos hacer push. Pero eso deja al cliente en un espacio más defensivo todavía. Claro. Entonces, es escuchar bien qué es lo que quiere. Qué es lo que puede ser. Porque una simple cosa puede ser que resuelva, ¿no? Ah, te mando, ¿sabes qué? Una disculpa. Te vamos a mandar 50 fotos de empresas extras. No hay problema. Puede ser eso o puede ser otra cosa, ¿no? O puede ser unas palabras de afirmación de que, ah, mucho. ¿Sabes qué? Incluso con eso, ¿no? Con tan solo la disculpa, ¿no? Solo mostrar un poquito de empatía puede llegar a quedar satisfecho. Otra cosa es, yo creo que eso fue un problema también que tuve. Porque como estaba siendo asesorado legalmente, tardaba un poquito los correos. Porque me tardaba dos días para que la chica respondiera y después lo respondiera. Entonces, esa chica se quedaba impaciente. Pensaba que yo estaba ignorando sus correos. Entonces, no solamente es escuchar, pero responder lo más pronto posible dentro de eso. Si es que va a tardar, dejarlo claro. Sabes que tu problema es importante para mí. Es una prioridad de querer resolver. Solamente dame un poquito de tiempo. ¿Qué te parece si para en tres días te respondo? Dejar eso claro. Porque si no hay esa comunicación, no, 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 me está ignorando. ¿Por qué no me contestan los correos? Si cuando yo... Está escapando, ¿no? Está escapando. No, no quiere ser responsable. Entonces, eso. Y como al final, ¿no? Ofrecer esa solución, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer dentro de tu contexto, no? Intentar de minimizar tus pérdidas, obviamente. Yo sé que eso... Y ese es el valor que tú vas a dar a tu estrés emocional. ¿Cuánto vale tu paz emocional? ¿Cuánto vale la noche bien dormida por tres días? Sí, sí, sí. Definitivo, ¿no? Y al final es eso. Revisar y aprender, ¿no? Como... ¿Qué es lo que falló aquí? ¿Fue error de comunicación? ¿Habría podido evitar eso? ¿Fue mi error? ¿Qué es lo que erré? ¿O qué es lo que me equivoqué? Porque si el cliente está insatisfecho es porque algo no cuadró, ¿no? Eso. ¿Algún otro tip? A fin de cuentas, digo, todas esas experiencias sirven para analizarlas y aprender, ¿no? De ellas para que no vuelvan a suceder, ¿no? Si quieren ver toda la entrevista, voy a dejar el link abajo. No olviden de suscribir al canal, den like y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!